amigos amigos ahora sí van a conocer pues la palma badiraguato ya ven que hicimos un vídeo donde hicimos grabamos con la cámara pero querían imágenes con el drone pues llevamos el drone en este vídeo pues van a apreciar bien desde las alturas cómo se forma la herradura la casa de arturo beltrán por supuesto se mira la casa del mochomo en la palma badiraguato también hay una parte donde está la casita donde ellos nacieron por supuesto también van a mirar el famoso cerro viejo que sale en los corridos el famoso cerro viejo bueno pues arturo beltrán conocido pues como botas blancas como el barbas el tío el licenciado el ayudante el jefe de jefes dicen que tienen más de 5 más de 5 corridos pues yo ya cheque en el internet y pues si hay varios no no los conté sus corridos porque lo canta sergio vega carlos y jose los cadetes de linares muchos 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 y por supuesto también van a ver imágenes pues de famoso pueblo de san josé el barranco donde son los alegres del barranco saluda ya nuestro amigo aldo algo que este nos está apoyando pues en la realización de este bonito y ese compositor para que le echen a mano echen una llamadita él compone pues muy bonitas canciones muy bonitos corridos rancheras de todo todas las bandas a todos los sonistas a todos los grupos norteños echen en la llamada a nuestra y dejamos su número de teléfono dejamos sus redes sociales para que se comuniquen con él así que disfruten de este gran vídeo así que espero que les guste que nos dejen sus comentarios la verdad fuimos hasta la palma a badiraguato no es fácil llegar allá porque de ahí de badiraguato para ya son como unas tres horas pero lo hacemos por todos ustedes dejen sus comentarios con todo respeto compartan el vídeo y por supuesto van a ver una parte de donde está la tumba pues donde está enterrado también arturo el trán aquí en culiacán en el panteón jardines del humaya así es que escuchen los corridos de arturo beltrán porque pues le canta calibre 50 el corrido más reciente lo canta el fantasma lo cantan los dos carnales una gran cantidad de grupos que cantan los corridos de arturo beltrán el jefe de jefes para que conozcan pues la famosa casa de la herradura así que saludos disfruten este bonito vídeo no soy agua ni pescado simplemente trabajado con entusiasmo y valor tengo un trabajo empezado y otros que ya he terminado y yo no tengo patrón como ven la vida es una y humilde ha sido mi cuna y así nací triunfador pero el trabajo que tengo cuando nos van yo ya vengo y arturo me llamo yo me dicen él botas blancas y mi nombre es revelado en casa y televisión y si quieres ser mi amigo mis manos las he tendido para servirte señor y yo unos quieren verme muerto y otros verme prisionero pero es muy grande mi dios vengo alineando cabrones que no han querido alinearse y hacer lo que ordeno yo Pero ayayá, qué bonita es mi sierra Pero ayayá, qué linda es su riqueza Pero ayayá, qué orgulloso estoy de ella Un tiempo fui campesino Y desde hoy niño me enseñé a sembrar Pero todo era tristeza Viví en la pobreza, tuve que cambiar Me convencí en traficante Primero ayudante Y un hombre famoso Pero cambiaron las cosas La vida es curiosa Hoy soy poderoso Mucho anduve trabajando allá por Durán y por Zacatecas Por muchos otros lugares Allá por Nuevares También aguacrieta De esa cárcel de Durango Hace algunos años Fui su prisionero Pero no pude aguantarme Tuve que fugarme Con mis compañeros Me gusta tener amigos Que sean decididos Y que me sean fieles Y cuando estoy con mi gente Que toque la clave Para estar en él Cantando ya me despió Del rancho Del rancho Del rancho Que yo Que me dio la sed Ese rancho De la palma De volverlo a ver Al empezar mi corrido No sé si con alegría Se trata de un individuo Que nació en la serranía Como no bajaba el tiempo Ni los carros conocía Quiso conocer el mundo Y entendió la retirada Practicando tiro al blanco Su mano se acostumbraba Y utilizando el revólver Mataba por una paga Queriendo saber más cosas Quiso salir adelante Era tanta su ambición Que se volvió traficante Y cuando le echaba la mano Se fugaba de la cárcel Con un rehen por delante Dos o tres presos acaba Cuando ya no lo seguían En la sierra En la sierra se ocultaba 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 En la sierra se ocultaba